Hola, bienvenidos a Airsoft Radio Argentina, mi nombre es Juan Martín y en el video de hoy vamos a ver la revisión y prueba de la nueva ICS Black Lopard Eye Alpha que recibimos de nuestros amigos de PMC Airsoft de Argentina. Vamos a comenzar la revisión de esta marcadora directamente por la caja, el empaque es en una caja de cartón muy compacta y en cuanto la abrimos lo que vamos a encontrar en primer lugar es una protección de goma espuma y la marcadora que viene con su cargador y una caja de repuesto, lo que vamos a encontrar de la ICS Alpha que vamos a ver hoy es que se trata de una marcadora muy especial que tiene características únicas y específicamente esta que tenemos hoy acá, esta ICS BL Alpha que recibimos de PMC Airsoft Argentina tiene a su vez características que la hacen además de especial única. La ICS BL Alpha es la nueva chica del barrio, para este caso ICS ha hecho una enorme apuesta ya que esta es en primer lugar su primer marcadora de gas blowback y además es un diseño único, esto que quiere decir que esta marcadora, la Alpha, no replica ni un arma de fuego del mundo real sino que es un diseño hecho por ellos mismos. A simple vista se trata como si una USP y una Glock hubieran tenido un hijo, vamos a ver algunos detalles para mencionar el porqué de cada una de las dos parientes que tiene esta marcadora y que hacen en sí al diseño y a la funcionalidad de esta marcadora que por eso decimos que es única y muy especial. En primer lugar hay un detalle que es muy importante que esta marcadora es ambidiestra, vamos a tomar el cargador para mostrarlo y vamos a encontrar que debajo del guardamontes tiene la tecla para quitar el cargador, lo mismo que de este lado, de forma que ya sean surdos o diestros los usuarios de esta marcadora pueden quitar el cargador de cualquiera de los dos lados, ya sea que sean surdos o diestros o estén utilizándola con la mano izquierda o con la mano derecha. Después en materia de seguridad esta marcadora tiene dos seguros, acá de nuevo lo vamos a emparentar con la Glock, en primer lugar tiene un seguro de gatillo que si nosotros no presionamos correctamente el gatillo el disparo no se va a producir. Y segundo, el segundo seguro que tiene esta marcadora está también en el gatillo, hay que pulsar en el medio para que quede con o sin seguro. En ese sentido hay que reconocer que este botón de seguro es un poco duro y puede dificultar la operación para mantener segura la marcadora. Siguiendo con las características de esta ICS PL Alpha, nos vamos a encontrar con que se trata de una marcadora hecha en metal y en polímero, toda la empuñadura y la parte inferior, es decir, el recibidor está hecho en polímero y la corredera está hecha en metal. Ahora, como hablábamos antes, el diseño se puede emparentar sobre todo en la zona de la corredera y en la parte del frente con una USP en materia de estilo e imagen, digamos estéticamente, tiene como pueden ver un reel picatini que nos permite agregar accesorios y atrás lo que vamos a encontrar es que no tiene cola del disparador de forma que se opera de la misma manera que podría ser por ejemplo una Glock. Vamos a accionar la corredera, vamos a tener acceso a lo que sería la recámara para ver en el caso que sea necesario, si es que ha quedado una bolita, y para poder acceder al Hop-up, lo que tenemos que hacer es primero quitar el cargador, vamos a dar vuelta para que se vea, y cuando volvemos con el seguro, hay que bajar esta perilla y sale la corredera. Lo que vamos a encontrar, es algo que a mi me gustó, es que la marcadora ya viene engrasada, ya viene lubricada. Y luego, vamos a encontrar por debajo, acá en este lado, la rueda para ajustar el Hop-up, de manera que, en la medida que nosotros necesitemos ajustar el Hop-up de la marcadora, podemos tener un acceso bastante fácil y simple de esta marcadora hacia el Hop-up. Como decíamos antes, la ICS-BL-Alpha es una marcadora muy especial, y tiene además, que viene en la caja, como habíamos mostrado antes, una cacha que es removible, de forma que presionando y deslizando hacia abajo, podemos intercambiarlas, y tener de esta manera, una marcadora con la empuñadura un poquito más ancha. Ya sea que, por una cuestión de comodidad, o del tamaño de la mano del usuario, necesiten una empuñadura más ancha, la ICS ya viene con una cacha intercambiable. Y como habíamos mencionado, y esta es otra de las características de la ICS-Alpha, que es muy especial, es que cada una viene con su número de serie. Y habíamos dicho que esta es muy especial, porque esta que tenemos acá, es la 001. Eso quiere decir que, esta ICS-BL-Alpha, que nosotros tenemos para este video, es la primera que salió al mercado, y ustedes la pueden ver en el software argentino. Así que, justamente por eso, tenemos que ser muy agradecidos a la gente de PMC Elsoft de Argentina, que nos ha acercado esta marcadora, para poder mostrárselas en el video. Y ahora vamos a pasar a una parte que también es importantísima, que es la prueba. Primero, la protección ocular, como corresponde. Y ahora sí, introducimos el cargador, cargamos, y vamos a ver de qué se trata esto. Primero quitar el seguro, cosa importante. La verdad que se siente muy bien, el retroceso a la mano es muy lindo. Así que vamos a probar un par de disparos más, y vamos a mostrar un poco más cómo funciona esta Black Leopard Eye Alpha. Antes de finalizar el video, quiero agradecerle a Walter, de PMC Elsoft Argentina, que nos envió esta ICS-BL-Alpha, esta marcadora que es tan especial, que puede además utilizarse, y esto también es importante, con pistoleras de Glow. Ya habíamos hablado sobre el diseño y la habíamos emparentado con ese modelo de pistolas, esa marca. Y lo que tiene de interesante es que puede utilizarse con pistoleras para G17 o G18. De manera que si ustedes ya tienen una, esta ICS-BL-Alpha puede utilizarse con ellas sin problema. De nuevo le agradezco a Walter, de PMC Elsoft Argentina, por la posibilidad de hacer la revisión de esta marcadora. También tengo que agradecerle a Agustín, del Tiro Federal Argentino en Balcarce, que nos ha cedido el espacio para que podamos hacer este video. A ustedes, por supuesto, por acompañarnos a lo largo de esta nueva revisión. Nos vamos a encontrar además el próximo viernes con más Elsoft Review Argentina. Así que como decimos siempre, ¡JUEGUEN LIMPIO! ¡JUEGUEN LIMPIO! ¡JUEGUEN LIMPIO! ¡JUEGUEN LIMPIO! ¡JUEGUEN LIMPIO! ¡JUEGUEN LIMPIO! ¡JUEGUEN LIMPIO!